Hola, ¿qué tal? De nuevo, amigos de YouTube. Soy Superyo y aquí estamos de nuevo para jugar unas partiditas en línea. Vamos a poner regional, como siempre, para solo jugar con gente de Europa. Y vamos a seleccionar personaje. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí, mi, mi. Yo, como siempre, con mi... con mi, mi. Me quedo con la moto. Es que no, a mí las motos se me dan un poco mal. Así que vamos a coger un car. Mira, azul, azul. ¿Hay ruedas azules? Estas son las ruedas azules. Vamos a ver cómo va. ¡Uh, aceleración pésima! Peso, un huevo, agarre... yo que sé, a lo mejor va bien y todo este. Venga, vaya, la lareta azul. Que sea todo azul. ¡Olé! Esta. Esta que me encanta. A ver si tengo suerte y me toca. Venga. ¡No! ¡Ah! ¡Qué mierda! Ya podía haber salido dentro de la interrogante. Y... ¿por qué siempre soy el único español? ¡Qué solito me encuentro! ¡Vamos a ver cómo rinde este Mercedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos allá! ¡Qué ruedacas tiene mi buga! Eso sí, está claro que... ¡Aceleración! ¡Boquita! ¡Mierda! ¡Ay, Luigi! ¡Qué te como! A ver, la verdad es que mal, mal. Por ahora no se controla. Pero aquí ya veremos. Voy el segundo. Algo que no está nada mal. ¡Oh! Me pongo la concha detrás y me da por delante. Y luego va y me da también por detrás. ¡Madre mía! ¡Guay! Por ahí sigue todavía la concha circulando. ¡Yepa! Menos mal que se me ha quitado ahí en el último momento. Y un pequeño salto. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Yepa! Que casi me doy con las escaleras. A ver, que alguien va por ahí atrás tirando caparazones. ¡Mierda! ¡Y nada de uno rojo! ¡Sí, pues... ¡Toma! ¡Ay! No te he quitado el champiñón. ¡Qué pena! La verdad es que correr, corre muy poco este coche. Se maneja muy bien. Pero correr, correr... No corre una mierda. ¡Ay! ¡Hemos tocado el agua! ¡No pasa nada! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡Que viene la bala! ¡Que viene la bala! ¡Mierda! ¡Me ha quitado mi... ¡Me ha quitado mi caja! Encima me estampo contra el puñetero cuadrado este. ¡Cago en todo lo que se me mea! ¡Y nos queda una vuelta! ¡Toma, Yoshi! ¡Que me tiro encima tuyo! Vamos a ver si en esta última vuelta... ¡Vaya! ¡A todos nos han tocado los champiñones! Vamos por aquí a ver si tengo suerte y no me quitan el último. Que no venga por ahí un caparazón cabreado o algo. ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Yopa! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Ni en Top Car es que van así los obstáculos con los aviones! Bueno, está claro que el primero no llegó, ¿no? Eso está... Pero clarinete, clarinete. ¡Mierda! ¡Venga esa estrellita! ¡Venga, estrellita! ¡Venga, ayúdame, por Dios! ¡Nada! ¡Nada! ¡El séptimo no adelanto ni una posición en el último segundo! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Sí, llora, hombre! ¡Llora! ¡Llora porque otra cosa no podemos hacer! ¡Hemos llegado el último! ¡Ay, qué tristeza, por Dios! ¡No puede ser! Bueno, sí, sí que puede ser. Llega el último. ¡Está más claro que el agua! ¡Más claro que el agua! ¡El parque bebé! ¡Venga! ¡Locura de pista! ¡Hombre! ¡Es que encima no toque! ¡Ah! ¡Uf! A ver, que sí, que podía haber sido quien hubiera tocado también, o sea. ¡Vamos ahí! ¡Un francés, dos franceses, tres franceses! ¡Madre mía! ¡Madre mía! En Francia están viciados, porque siempre que juego hay dos o tres franceses. ¡Siempre! ¡Están viciadísimos! ¡Pero es que quién nos engancha Mario! ¡Si es que Mario es divertido! ¡Vamos a ver que no acabe pillando yo esa concha! ¡Que anda por ahí rebotando todavía! ¡Vale! ¡Pues no sé quién me ha dado, pero yo tiro esa y alguien le dé! ¡Joder! ¿Voy a coger alguna caza o qué? ¡Y voy el sexto! ¡Uf! ¡Menos mal que me había salido la estrella! ¡Menos mal! ¡Vale! ¡Te has comido mi estrella, Majo! ¡Venga! ¡Soltando otra por ahí! ¡A ver si tengo suerte y le doy a alguien! ¡Si no, quizás rebote y me la coma yo! ¡Porque es muy probable! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bumerares! ¡Bumerares a saco! ¡Y no le he dado a nadie con el boomerang! ¡Yepa! ¡Madre mía! ¡Voy el tercero! ¡Voy el tercero! ¡No me lo creo! ¡Voy el tercero! Vale, ya me han jodido Ya me han jodido Y encima Ah, digo Me quita la caja Pero ya ¿Ya qué más da? Si ya El cuarto Cago en todo lo que se menea ¡Qué putada! ¡Qué putada! Bueno, a ver Tampoco está en mala posición No termina el cuarto O sea, no me voy a quejar por eso Muchas veces He quedado Muchísimo peor Otra vez El estadio del El Citeri Que pues ¡Ore! Todo el mundo lo selecciona ¡Venga, venga, venga! Si todos cogiéramos la misma pista ¡Ja, ja! Vale, no Siempre tiene que haber alguien Que toque un poco las pelotas ¡Venga, hombre! Venga Otro más cago Pero es que estamos igual que antes Y tocó el interrogante Y salió una pista de mierda Ahora sí Ahora sí Ahora sí A disfrutar Venga, vamos allá ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Eh! Y mira para atrás Se asustan Y miran para atrás ¡Qué bueno! ¡Vamos allá! ¡Uuah! ¡Dejadme! ¡Mierda! ¿No me habéis dejado Ni una puta caja? ¡Qué mamones! ¡Ni una caja me han dejado! Bueno, aquí pillamos una ¡No pasa nada! Y encima La planta piraña ¡Vale! ¡Y me dan! ¡Aguén todo lo que se venea! ¡Venga, planta piraña! ¡Come un poquito! ¡Anda! Vale, ya me he quedado sin planta piraña ¡No! ¡Aaah! ¡Casi me salgo! Vamos a ir escalando posiciones ¡Puesto número 4! ¡Vale! Y el caparazón ¿Por qué me ha dado a mí? Si acabo de adelantar a uno Tenía que haber ido a por el otro Vale, y por eso ¡Joder puta! ¡Ah! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Que no corre! ¡Vale! Encima se me va a parar Y todo el coche Ya verás ¿Por qué coño no está corriendo? ¡Vaya mierda! A esto por un momento Se le ha ido la olla Y ha dejado de correr el coche Es que casi se me para y todo Y queda una maldita vuelta En un 4x4 Estoy en una pista En la que mi coche Debería de ser la puta hostia Y es una mierda ¡Es una mierda! ¡Cuál fuego que me va a dar! Vale, venga hombre No te me frenes ahora Desgraciado Y cojo una caja buena Tres turbos o algo Venga hombre ¡Qué pa! ¡Ah! Tarda una eternidad En salirme lo que me tiene que salir Y encima Va a que me salga Un plátano de mierda Hombre Tiene narices la cosa Tiene narices Que nada Es que ni siquiera La consola es capaz De tener mi coche Dentro de la pista Increíble Se lo cuento a alguien Y no me cree Pero menos mal Que aquí está la prueba Donde se puede ver que Que no Que mi coche es una mierda Es una mierda Eso me pasa por coger Uno todo azul Lo quería todo azul Y estas son las consecuencias Pues que es una mierda Es una mierda El coche Pero vamos El momento ese En el que prácticamente Se me ha parado Que ha sido como si no Estuviera apretando el botón ¡Ay! Si es que lo que no me pase a mí No le pasa a nadie ¡Oh! Solo queda un francés Se han cambiado los franceses Por los alemanes Venga La puñetera del metro Justo la que Menos me gusta Vamos allá Si es que me adelantan Todos Es tan malo Mi coche Vale Y ahora ¿Y ahora por qué me ha salido eso Y los ha adelantado a todos? No me lo explico No me lo explico ¿Qué me ha salido la piedra? Felicollas Venga Esa monedita Esa monedita Esa monedita Esto me tiene que ayudar a correr En teoría ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo me ha pasado ese caparazón! Y siempre que cojo ese atajo No me vale para nada Porque me choco Y mi coche prácticamente se para Pero yo que sé ¡Hala! Que justo Me ha dado a mí ¡Hale! Yo por si acaso Siempre cojo Siempre cojo ese atajo Tengo la esperanza De que algún día Me valga para algo Aunque A la vista está De que no me sirve Para una mierda ¡Opa! ¡Opa! ¡Que me he caído! Venga Que llegamos a la parte buena De la pista A mí es que la parte De las vías Es lo que no me gusta ¿Lo demás? Sí Vale Vamos a ir por aquí Vamos Vale Y piso la hierba ¡Tócate los huevos! Es que da igual Que sea por una parte Que por otra El coche se me va solo A donde no tiene que ir Y no he cogido No me jodas Es que no he cogido Es que no he cogido Esa caja Si es que me estampa Contra ella Y gataplast Gataplast ¿Por qué ¿Por qué no ha girado? Vamos allá Una cajita Venga Dame algo bueno Dame algo bueno Una bala Bueno Esto también me vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Ya está por ahí abajo La moto en demonía Más que una moto Parece un helicóptero Eso ¡Ay! Bueno he quedado tercero No me quejo No me quejo Pero también podía haber sido mejor Venga La de La de Irule Que parece que a todo el mundo Le gusta coger rupias En vez de monedas Ahí vamos Dos Dos Tres 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 Alatorias Venga Y ahí hay uno con barba Y los labios pintados Madre mía Y seguimos Cuatro Cinco Alemanes Dos de Austria Dos de Reino Unido Un francés Y un español Si lo que digo Muchas veces Parece Lo del típico Existe Va un inglés Un francés Y un español Pues esto Igual Vamos allá No me ha salido A mí lo del turbo No me empujes Que no me empujes Que me dejéis en paz Hostia El Mario El Mario Es plateado Que cerdo Que es Empujando a todo el mundo Bueno De Wario me lo espero Wario es el malo Pero el Mario plateado A mí es que no me gusta jugar Chocándome Con todo el mundo Entonces No tiene diversión el juego Ahí a lo estilo Guarro Pues no A mí no me mola Hombre las conchas Y eso porque es parte del juego Pero ir chocándote ahí Para intentar echarlos de la pista O acercarlos más a una planta carnívora De estas y esas cosas A mí eso Pues no No me mola A ver Uno Y dos Y para qué lanzó la concha Para adelante Si no le va a dar a nadie La tenía que haber lanzado Atrás Hostia Que me está un poco Contra el soldado Y opa Venga Que vamos allá En la super curva Vale Pues no está abierto El resalto este Vale Y ahora sí que se abre Tócate los huevos A ver la bala A ver la bala Que veo que me da Pues no me da Por los pelos Seguro Toma No me vais a quitar El tercer puesto Que dónde coño Está el primero Y el segundo Es que yo no veo El primero Y el segundo Ah sí Hostia Qué lejos están Madre mía El primero Y el segundo Están Súper lejos Tienen que estar Bueno Ya habrán cruzado La meta y todo Mierda Coño Joder Oh Qué puto asco Perder por estas mierdas Cago en Dios Y en tu puta madre Hombre Qué asco Me da Qué asco Me da Que se vaya El puto coche A la quinta mierda De verdad A ver por qué coño Joder Habría perdido Solo un puesto Pero es que Me da igual Que sea solo un puesto O sea es que Que pasen estas cosas Porque el puto coche Se descontrola Y se va donde le sale De los cojones Es que me toca mucho Las narices Hostia Voy conduciendo Que te cagas Y en la última puta curva El coche Porque le sale Las narices Resbala Y se va contra La puta pared Y ahí se queda Atascado Pues joder Pues es que es Para enfadarse Coño Y ahora encima Ninguna pista Que me guste Ha salido Ni una Hostia Dos españoles Y los dos de Andalucía Tócate los huevos Y yo con el puto coche Mercedes este Va a mierda el coche Vale Ahí Todos Todos golpeando No podéis pasar Esquivando No Ah Toma por culo Yo como con el bumerán Soy malísimo Pues Y me toca otra vez El bumerán ¿Cómo no? Digo que soy malo Con el bumerán Pues me toca el bumerán Otra vez Y espérate Que me tocará Una vez más Ah bueno La planta carnívora Menos mal Qué pena que no me he comido El puto Mario de plata Esa Asquerosa Hostia la bomba Hostia la bomba No me ha dado No me ha dado De milagro Vamos Yo creo que ha explotado Más tarde Para compensar El El atascamiento De antes Que me ha pasado En el último momento Ah Toma por culo ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Que lo reviento Hostia que viene Un metro por ahí Va Voy el sexto Madre mía Qué tristeza A ver Hay Hay bolitas Por toda la pista Pero le he dado al bien A nadie Hostia Ahora sí Que me ha dado la bomba Ahora sí Que me la han comido Vale Joder Joder Me han quitado Mi Mi champiñón Guau Casi me como Otra explosión Es que putos Metros Eh Que me he quedado ahí Estancao Es que ahora Es que va Súper despacio Es que sale De la hierba Y el coche Casi ni se mueve Va a una velocidad Ridícula Es que eso No es normal No me jodas Yo lo flipo El sexto Y la mierda Es que no puedo Cambiar de coche Porque me molaría Poder cambiar de coche No me quiero ir Quiero jugar Una más Una más Y ya está Porque si no Voy a acabar Lanzando el mando Contra la pantalla De la tele Y la vamos a liar Venga Es coger pista Que es para hoy Hombre No entiendo Que la gente Se lo piense Tanto O es Por fastidiar Y hacer esperar A los demás Porque Tiene algo así Y... Turbo Y turbo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pues ya está Estaba claro Estaba claro Que me chocaba Ay, no coja las monedas Déjamelas a mí Que yo voy por detrás Ya que voy el último Algo bueno Tiene que tener Que puedo ir cogiendo Todas las monedas Que pierden los demás Y así Pues puedo correr Un poquito más Un poquito Tampoco mucho Porque este coche Mucho, mucho No corre ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Me he estapado Contra el jepeto De... De los habitantes De... De la gente Animal Crossing ¡Madre mía! Venga Un caparazón A ver si... ¡Mierda! ¡Le ha dado el muñeco de nieve! Yo quería darle Alguno de estos Y quitarle algún champiñón Para ver si así podía No sé Adelantar un par de puestos Por lo menos ¡Mierda! No he cogido la fruta esa Que esa fruta da turbo Venga A ver si cojo Algún globo Que me dé algo bueno Bueno Un caparazón No es que sea Gran cosa ahora mismo Porque no me va a ayudar En nada Es que ni siquiera Lo adelanto Bueno lo he adelantado Porque yo he tomado curvas Por el interior Y he adelantado un poquito Pero solo un poquito ¡No! ¡No! ¡Mierda! He querido usar El champiñón Para que no me lo quitara Con el fuego Y aquí me he quedado atascado Que desde que me he puesto La hierba Hasta que ha empezado A moverse El coche Del sitio Porque ha girado Para izquierda y derecha Pero hacia adelante No se estaba moviendo Hasta que ha empezado A ir hacia adelante Le ha costado ¿Eh? Le ha costado O sea que es que Está todo programado Para que yo No gane Es así Es así O sea Soy consciente de ello Pero coño Toca las pelotas Porque juego Y quiero ganar alguna vez Pero La máquina No está por la labor Así que salimos de aquí Y lo vamos a dejar por hoy Espero que Por lo menos Os hayáis divertido Aunque solo sea De escucharme Como me enfado Y Y bueno Lo de siempre amigos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!